Y ahora, Maricarmen, la feliz, bella, bella Y donde están los hombres solteros Hey, 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 hey Y las chicas solteritas Ahí están, ronco Yo quiero que comprendas, lo mucho que he sufrido Y que por tu silencio, mi cariño, mi cariño Yo quiero tus promesas, no quiero que jamás me amaste Y hoy me lo doy cuenta, merezco un nuevo amor Yo no quiero tus promesas, no quiero que jamás me amaste Y hoy me lo doy cuenta, merezco un nuevo amor Yo no quiero tus promesas, no quiero que jamás me amaste No quiero tus promesas, amaste No recuerdo que te dijo, cuando veniste ausente Y de tus juramentos me hicieron tu amor No me haces el tiempo que ni te has olvidado Por tus falsos juramentos, alguien me apagará Por tus falsos juramentos, alguien me apagará Y seguimos de pieza, aquí en la encelada, sabrosino Yo quiero que comprendas, lo mucho que he sufrido Y que por tu silencio, quiero olvidarte No quiero tus promesas, pero que jamás me apagé Y hoy me he dado cuenta de este nuevo amor No quiero tus promesas, pero que jamás me apagé Y hoy me he dado cuenta de este nuevo amor Y con todo nuestro amor Maricarmen, Jaleli, bella bella ¡Gracias! 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 De todo que se olvide, en lo de mi pensante Y todos los triamentos me hicieron creer ¿Cómo me pasa el tiempo? De mi te has olvidado, porque no hay tus juramentos Alguien le apagará, por tus falsos juramentos Alguien le apagará ¡Eso! Muchos para ti, por todo lo que te hagas Yo quiero que comprendas, la forma que he sufrido Quiero que tu silencio, y que me olvide Yo quiero tus promesas, pero no te amaste Y hoy me da tu cuenta, veré tu nuevo amor Yo quiero tus promesas, pero no te amaste Y hoy me da tu cuenta, veré tu nuevo amor Y hoy me da tu cuenta, veré tu nuevo amor